Y llénate con deseo Me pides cigarrito, no puedo yo negarte Me pides cigarrito, no puedo yo negarte Comprendo que es un vicio, lo que quieres es fumar Comprendo que es un vicio, lo que quieres es fumar Comprendo que es un vicio, lo que quieres es fumar Comprendo que es un vicio, lo que quieres es fumar Cigarrito es tu nombre, chica grande te conoce Cigarrito es tu nombre, chica grande te conoce Ni de día ni de noche, tú no dejas de fumar Ni de día ni de noche, tú no dejas de fumar Ni de día ni de noche, tú no dejas de fumar Amor de pobre, con deseo Amor de pobre, con deseo Amor de pobre, te ofrezco yo Amor sincero que no has de encontrar Amor de pobre, te ofrezco yo Amor de pobre para los dos Si tú me quieres como yo soy Toda la vida te adoraré Si tú me quieres como yo soy Toda mi vida yo te amaré Siguelo, síguelo, síguelo Con deseo Cuánto quisiera Cuánto quisiera mejor morir Para no pensar ya más en tu amor Amor de pobre, te ofrezco yo Amor de pobre para los dos Cuánto quisiera mejor morir Para no pensar ya más en tu amor Amor de pobre